Música en la casa de Maduro Emporreos Bank. De motivo, me quiere llamar miembro de gerencia de MCP, el señor Michael De Sola. Buenas noches, buenas noches. Y bienvenidos a nosotros, Laio Capriles Banking Center. En primer lugar, nos queremos expresar nuestro más sincero deseo de pésame de mi familia, conocido y amigo del señor Guillermo Martínez, vicepresidente de mi U.A., falleció repentinamente ayer. Nos estamos contentos y honrados de poder recibir vosotros viajes en nuestro Laio Capriles Banking Center y también para ti, un rey cierto de nosotros aquí. No hay cualquier rey, pero el rey de tumba 2015, Amos Valentín. Grande maneta para esta. Gracias. 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 Gracias.